Buenas a todos, bienvenidos a Lethal Crisis Hoy os voy a enseñar a hacer un perfume casero Muy fácil, para el que solo vais a necesitar un frasco de vidrio para hacer la mezcla Después necesitaréis un frasquito de colonia con el frizz-fizz Aparte vais a necesitar alcohol etílico que le tenemos aquí Agua destilada que la tenemos aquí Yo nunca lo he hecho con agua de grifo, he seguido siempre los pasos, la receta Aunque no sé si serviría también Pero pues en caso yo lo haría con agua destilada Que bueno, es muy fácil de encontrar en muchos sitios Y unas gotas de esencias aromáticas como estas, estos frasquitos que tenéis Y bueno, ahora vamos a ir con las partes que tenéis que usar de cada uno Bueno, vamos allá Tres cuartas partes tienen que ser de alcohol etílico Con lo que no vamos a hacer mucho tampoco Vamos a echar Bueno, pues una vez que tenemos aquí tres cuartas partes de alcohol Que bueno, como no sabéis cuánta cantidad queréis hacer Echar todo lo que queráis Yo como voy a hacer poquito hecho solo esto Y ahora tenéis que echar las gotas de la esencia aromática Que tengo de limón, de ron, de almendra, naranja, vainilla Bueno, de las que vosotros queráis Lo vamos a hacer con un poco de la de naranja Vamos allá Y ahora debemos echar unas gotas de la fragancia Bueno, era difícil pero veis que por aquí en el que está le han caído ya unas gotas Así que tapamos la esencia Y solo nos queda tapar esto Y mezclarlo bien Hacer que se mezcle bien el alcohol con la fragancia Ahora cuando destapemos esto ya vais a ver que huele Bueno, cuando lo hagáis vosotros veréis que huele ya mucho a la colonia Y ya cuando esté así bien mezclado Huele mucho a naranja Huele como a licor de naranja Es cuando tenemos que echar la parte de agua destilada Tenéis que echar eso, una cuarta parte Así que Ahí tenemos Aquí tenemos hecha la mezcla Aquí está la colonia Que no está hecha del todo Por eso tiene este Bueno, o sea, por eso está así Hay que dejarla reposar Después de agitarla bien Hay que dejarla reposar durante dos semanas Y al de dos semanas Ya la podremos poner en un frasco de colonia Y la podremos usar Y bueno Yo al no tener un frasquito en estos momentos Lo que da igual Porque la colonia en sí Ya está hecha El perfume La fragancia está ya hecha Ya no voy a esperar dos semanas Para que repose Porque bueno Con deciros el paso Ya está Porque yo ya tengo fragancia hecha en mi casa Así que bueno Estos son los pasos Ya son los que daría lo que digo Dejarla dos semanas reposando Y meter un dedo Y frotar en el cuello En vuestro cuello O lo que queráis Donde queréis echar el perfume O si conseguís un bote De muestras de colonia Pues meterlo ahí Ya tendréis el perfume Otra cosa es que Me podéis poner en los comentarios Ahora si queréis Que haga un perfume Natural Con olor a rosa O a cualquier otra planta Es también muy fácil Lo podéis hacer todo el mundo Con la Esencia que os guste Y bueno Os será gratis Así que Comentármelo Y nada Ya sabéis que tenéis en mis canales destacados Mi canal secundario Lethal Crisis Apuestas Que lo tenéis aquí también En la descripción de este vídeo también Y nada Hasta otra Hasta la próxima Adiós